Hola a todos, lo que estamos escuchando es el comienzo de la partida número 1 para teclado de Juan Sebastián Bach. Bach compuso esta obra casi con seguridad alrededor de 1725 en la ciudad alemana de Leipzig, a donde se había trasladado con su familia poco tiempo antes al obtener el cargo de maestro de capilla en Santo Tomás. Tiene el mérito de ser la primera obra publicada en partitura por el propio Bach en una edición costeada por él mismo. La obra tiene varias partes, varios números, y el primero, el preludio, es el que conoceremos ahora. Un preludio es una pieza inicial que nos prepara auditivamente y en nuestra atención para el resto de la obra. Proviene de la unión de dos palabras latinas, pre y ludum, que significan antes del juego. El preludio musical habitualmente se compone sobre un motivo musical principal a partir del cual se desarrolla todo este preludio. El motivo principal en el preludio de la partida número 1 se presenta en la mano derecha. Va a tener un pequeño colofón, un cierre. Y a partir de allí se lo va a trasladar a la mano izquierda, que va en otro tono a jugar nuevamente con ese motivo. Y así va a continuar trabajando sobre ese motivo esencial, sobre el que rondará todo el preludio. Un elemento muy interesante a tener en cuenta en la construcción del tejido instrumental, del tejido de las diferentes líneas melódicas que van a componer este preludio, es la aparición simultánea al tema principal, en la mano en que aparezca, de otras dos líneas melódicas importantes, pero por otro lado secundarias, que van a complementar esa textura, ese tejido. Por ejemplo, en los dos primeros compases, en donde como ya dijimos, el tema principal, el más importante, está en la mano derecha, se va a presentar una voz grave, una línea grave, en la mano izquierda, que va a ser así. Y una línea intermedia, que también va a tocar la mano izquierda, que va a ser así. Y las tres unidas van a dar el resultado final. Así va a ir continuando el trabajo de todo el preludio, la concepción de Bach, la concepción ampliamente contrapuntística de Bach, así que los invito a escuchar el preludio completo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!